Bueno, vamos a conversar con el dominicano bateado y designado del conjunto de los mellizos de Minnesota, de las Matas de Santa Cruz, República Dominicana, un gigante en el béisbol criollo. Nelson, placer estar contigo, ya va un mes de temporada, un buen inicio, ¿cómo te sientes? Muy contento, bendecido de tener la posibilidad de estar en un equipo contendor, yo creo que fue la decisión correcta y esperamos en Dios de que nos siga dando salud. Hablando de un equipo contendor, háblanos de estos mellizos de Minnesota, un equipo bien balanceado, un buen relevo, un buen picheo, juventud, defensa, ofensiva. ¿Aquí está todo para luchar por esta división central? Sí, en definitiva, yo creo que tenemos un buen conjunto, con mucho balance, como usted menciona, yo creo que lo principal en cualquier conjunto sería el picheo, y el picheo está haciendo el trabajo, sin mencionar la ofensiva, el buen desempeño que hemos tenido en el primer mes de la temporada. Eso, en el deporte o en los deportes, principalmente en el béisbol, uno entiende que según va pasando la edad del pelotero, sus números van descendiendo, contigo ha sido todo lo contrario, los últimos cinco años tú has atacado con una gran ofensiva, háblanos de esa preparación para conseguir esos números, esos resultados. Sí, yo creo que como tú mencionas, lo principal es la preparación, me he enfocado en que mi cuerpo se sienta bien por 162 partidos y post-temporada, y yo creo que principalmente agradecerle a Dios porque me ha dado la salud para poder jugar una cantidad de partidos determinados y al final de año tener la posibilidad de tener buenos números. Cuando sale de Texas, uno piensa que donde naciste en el béisbol, se le cae la casa encima, sin embargo pasa por el bóltimo y llega a Seare, cuatro temporadas para el olvido, fruto de esa gran entrega, 163 cuadrangulares, 414 remolcadas, en un estadio donde se dice que es de lanzadores. Háblanos de esa estadía, ¿qué te pareció esos cuatro años en Seare? Sí, muy bonita, yo creo que no se pudo lograr el cometido, que era llevar al equipo a post-temporada. Lamentable, yo deseaba volver y tal vez tener un año más y tener la chance de darle esa satisfacción a la fanaticada de Seare, yo creo que es una fanaticada con mucho deseo, mucha hambre de ver eso. Es lamentable, pero entiendo que es negocio y gracias a Dios, como te dije, estoy feliz de donde estoy ahora, muy contento con la decisión que tomé. ¿Ha estado siguiendo o ha visto los resultados de Seare en este inicio? ¿Ellos salen de sus principales jugadores? ¿Espera que entre a reestructuración? Sin embargo, ellos están dando una gran pelea en el oeste. Sí, sí, ellos tienen un gran conjunto, yo creo que hicieron movimientos indicados y los jugadores han dado fruto y se ha visto al principio de la temporada. Aquí en Minnesota, hablamos ya de la profundidad, ¿tú entiendes que cuando se acerca esa fecha en julio, principalmente, algunas cosas las oficinas deben trabajar para meterlo a ustedes en la pelea o sin embargo, ya aquí está todo? No, yo creo que todos los conjuntos hacen movimiento, ¿sabes? Incluso, tú puedes mencionar, el mejor equipo con el mejor staff de lanzadores, abridores de la revista y hacen movimiento. Entonces, si estamos en la pelea, yo creo que el conjunto va a hacer movimiento si lo creen indicado. ¿Los objetivos en este 2019 de Nelson Cruz para ayudar a este equipo de Minnesota a entrar a post-temporada? Salud, yo creo que para mí, todos los jugadores que están aquí, ayudamos al equipo cuando estamos jugando. Esa es la meta de todos. En el invierno pasado estuviste siguiendo la pelota dominicana, los gigantes, tu equipo en tu país, no pudieron pasar a post-temporada. Sí, sí, lamentable, yo creo que los últimos 10 años siempre hemos clasificado. He hablado con la gerencia, tuve el chance de que fueran a los entrenamientos y hablé con ellos y desde ahora están haciendo movimientos y moviendo las piezas para que eso no lo iba a suceder. ¿Has hablado con la gerencia? Ahora Juan Mercado, tu amigo, está al frente. Sí, sí, claro, nos mandaremos en contacto. Sí, como te mencioné, él fue allá al FOMAR y hablamos, estuvieron viendo a los jugadores y saludando a todos. ¿Las puertas están abiertas de tú seguir entregándote como lo ha hecho, no solo a los gigantes, al béisbol dominicano y poder ayudar a los gigantes a buscar un segundo campeonato? Juan quiere que yo juegue, pero tú sabes, en este punto de mi carrera tendría que darse todas las cosas correctas para que eso suceda. Tu cuerpo te exige más, no solamente más trabajo, también más descanso. Entonces, no descarto la posibilidad de jugar allá, pero como mencioné, tiene que darse muchas cosas para que eso suceda. Yo creo que contigo no son tantas las cosas que tienen que darse. Yo nunca se me olvida que en un hospital tú saliste para el estadio a jugar. Sí, sí, eso fue en la final, lo hice como en tres ocasiones. Yo creo que ese amor que yo siento por el equipo de los gigantes y por la ciudad de San Francisco es especial. De la misma forma, es de ellos hacia mí también. No solamente soy un jugador, también soy un fanático del equipo. Nelson, gracias, muy amable. Salud, que continúe hasta el final en esta temporada como ha comenzado, como ha terminado tus últimos años, como hablamos de tu estadía en Seare. Ahí está todo el talento para continuar contribuyendo con cualquier equipo aquí en Grandes Ligas. Siempre a ti.